Hola que tal a todos, como están? En este video vengo a hablarles de un artículo que desde hace muchísimo tiempo he querido comprarme y por suerte a día de hoy ya lo he adquirido y hablo nada más y nada menos que de mi nueva cámara para crear contenido para todas las redes sociales y esta es la Sony ZV-E10 una cámara que específicamente va dirigida a todos los creadores de contenido youtuber, tiktoker, instagramer, blogger, etc. Ahora en este video te enseñaré lo que contiene en esta apreciada caja Ahora procederemos a abrir la caja y ver todo este preciado contenido que tenemos a continuación Empecemos principalmente por los accesorios Acá tenemos el cortaviento que se coloca en la parte superior del micrófono ya les mostraré específicamente donde se coloca A ver que más tenemos por acá Tenemos el adaptador de corriente para el cargador El cable USB tipo C Para poder cargar la cámara La batería Que utiliza la cámara Y una correa Y ahora Lo más importante de este contenido Así viene Y Chapa La espléndida Única E inigualable Sony ZV-E10 Ella viene con un lente óptico De 1650 Ahora procederemos a utilizar todos los accesorios que viene dentro de la caja en la Sony ZV-E10 Primero que nada El cortaviento Va en la parte superior De la cámara Acá Que si pueden apreciar Tiene unos micrófonos direccionales Tres micrófonos direccionales Tiene esta cámara en la parte superior Y viene con esta colita de conejo Para disminuir el ruido del viento Cuando se está grabando videos en la calle Cuando se está haciendo vloggings Cuando está uno expuesto a ruido Esto es un accesorio fundamental Para disminuir el ruido externo Así queda Así queda Antes de prender la cámara Te voy a mostrar un par de accesorios Que compré aparte Para mi cámara Sony ZV-E10 Vamos a apartar esto por acá Voy a dejar la batería acá Y te voy a mostrar Que esto es necesario para la cámara No lo trae Tienes que comprar una memoria para la cámara Y aparte Yo compré este accesorio Que ya vas a ver que es Para la cámara Viene con estas llavecitas Con estas llaves Y es una jaula de protección Una jaula de protección Que viene Aparte de que cumple la función De proteger la cámara Cumple la función De poder agregarle Más accesorios A tu cámara Ya sea micrófonos Luces Puedes agregarle Cualquier cantidad de accesorios En estos Orificios que tiene acá Estos orificios que tiene acá Se le pueden agregar Múltiples accesorios Como puedes ver Acá tiene todo esto Esta parte La parte Inferior Para el trípode Viene con este mango de madera Super cómodo Para poder sostenerlo mejor Y también le da otra presencia A esta base A esta jaula Y también a la cámara Bueno Vamos a proceder A colocar La batería Y la memoria En nuestra cámara Para poder hacer eso Tenemos que venir A la parte inferior De la cámara Como pueden ver acá Hay un botoncito En esta parte Acá lo pueden ver Ese botoncito Le vamos a dar Hacia un costado Y se va a abrir Esta ventana De esta manera Ahí En esa ranura Va La memoria Y la batería Y la colocamos De la siguiente manera Primero la batería Luego la memoria O de cualquiera De las dos maneras Sirve Es igual Y cerramos Una vez que está todo Listo Procedemos A quitar El sellador Una de las características Principales De la cámara Sony ZV10 Es su tamaño Es súper compacta Es fácil De transportar No pesa Es realmente Muy Muy ergonómica A la hora De poder transportarla A la hora De poder ir A algún sitio Con ella Es especial Realmente Desde mi parecer Otra de las características Que tiene Positivas Es su pantalla Abatible En 180 grados Es algo Que la hace Ser una cámara Muy especial Teniendo en cuenta De que Hay muchos modelos De la marca Sony Que no tienen Esta función O esta característica Y realmente Dificulta A veces un poco El tema de la grabación Por eso Esta cámara Bueno Obviamente Que trae Esta función Entre otras Características Que tiene Esta cámara Tiene estas características Porque es especialmente Para bloggers Para grabar videos Para hacer videos En calle Inclusive Podcast Entre otros Videos Para contenido De las redes sociales Etcétera Ahora hablemos De algo muy importante Del precio Para las personas Que están acá en Perú Como yo Pueden encontrarla Por un aproximado De 3200 soles Para las personas Que están en otro país Pueden encontrarla Por un precio Aproximado De 800 a 840 dólares Desde mi parecer Realmente Viendo los precios Y las prestaciones De otras cámaras Esta me pareció A mi La mejor Tanto en prestaciones Como en precio Recomiendo 100% Que compren la cámara Muchas gracias Por llegar Hasta esta parte Del video No te olvides De suscribirte Y darle like A este video Para que yo pueda Seguir subiendo Muchos más videos Dándote Información Sobre más cosas Que voy a seguir Comprando Para poder Hacer el podcast Que tengo en mente Hacer Para que puedan Ustedes Disfrutar De un contenido Variado De un contenido De cultura general Y esperen Que voy a estar Subiendo Todo el contenido De todos los equipos Que voy a estar Comprando A través de mi canal Suscríbanse De la campana De notificaciones No te olvides De un like Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!